Pero amigo, ¿a dónde me estás llevando? Te hemos vuelto aquí a la ciudad, pero no sé, no me estás diciendo nada. O sea, tengo un poco de curiosidad, compañero. Dime, ¿a dónde estamos? Es un restaurante súper caro, tío. Espera, 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 espera un momento, espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nacho, Nacho, ¿cómo que vamos a un restaurante súper caro? O sea, ¿me invitas tú o qué? No, yo no tengo dinero. ¿Cómo que? ¿Pero qué? Yo tengo un poco de dinero, compañero. ¿Qué tal de cómo pagamos? Pero no sé, tío, me ha avisado algo. No tengo dinero, no tengo ni un euro, chaval. Que te avise, pero vamos a ver. Ya, pero a ver, es que hoy no la cogí porque pensé que me ibas a invitar tú, compañero. Oye, está sobre una alfombra roja. Ostras, ¿es verdad? Mira, mira, esa tiene billetillos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿no le sobrará un dólar así para una hamburguesa o un euro de esas de McDonald's? Hola, chicos. Hola, señor, hola. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué,is? ¿Ganaros un par de dólares haciendo un pequeño trabajo? Sí, 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 exactamente, sí. Eso es lo que quiero. Sí, sí, perfecto. Bien, mi nombre es Don Pesetero, encantado de conoceros. Ah, encantado. Ante, empresario y millonario de Minecraft. Oh, vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, pues nos interesa el trabajo, Don Peseteros. Díganos, vale, ¿qué tenemos que hacer? Mira, mira, este edificio que veis aquí atrás pertenece a mi compañía. ¿Qué te parece? Oh, Dios, pero todo este edificio, compañero, o sea, se nota que usted tiene mucho, mucho dinero. Tiene mucha elegancia y tal, eh, o sea... Muchísimo. Así que, bueno, vamos a lo importante. Resulta que hace un par de días una de mis empresas obtuvo un montón de beneficios, haciéndome ganar un montón de dinero. Ya veo, ya veo, ya veo. Entonces, qué guay eso, ¿no? O sea, más rico todavía, compañero. Sí, pero digamos que se me ha ido de las manos y mi fortuna ha aumentado tanto que se ha desbordado formando un tsunami de dólares. ¿Un tsunami de dólares que viene hacia nosotros? Pero... Así es, y si este vídeo llega al reto de los 20.000 likes y todo el mundo se suscribe, compartiré mi fortuna con ellos y serán ricos también. ¿En serio? ¿En serio? Y no se comprar todo lo que quieran. Vale, vale, pues chicos, reventa el botón de la izquierda y sigamos al reto de 20.000 likes y todo el mundo se suscribe, tendremos una fortuna y nosotros también y seremos ricos. Eh, pero una cosa, chicos. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Necesito que me protejáis para sobrevivir al tsunami. Si lo lográis, os daré una gran suma de dinero por ello. Aquí al lado tengo los materiales. ¡Vamos! Que haréis que me voy a perder. Vale, o sea que nos darás dinero si te protegemos del tsunami. Vale, vale, vale. Sí. Perfecto, pues. A ver, venga, corre, amigo, compañero. Hay que coger esto muy rápido. Vamos a pillar yo todo esto por aquí. Pille tú todo aquello. Y vamos a construir una base para estar con dos peseteros, tío. Y luego, que nos dé mucho dinero, compañero. ¿Vamos a ser ricos? A ver, vamos a ser ricos, tío. Vamos a ser ricos, ricos los dos. Me acabo de inventar una canción ahí de la nada, compañero. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Vale, a ver, vamos a hacer una casa, creo, exactamente por aquí. Hasta los baños, ¿vale? Madre mía, pedazo de chozo que le vamos a hacer al dos peseteros. O sea, se va a quedar aquí a vivir con nosotros y todo, compañero. Vale, a ver. ¿Te imaginas? Sí, hay que hacerlo aquí en plan mí. A ver, tenemos tres, cuatro. Hacemos un hueco. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí, mira, este sería el centro, exactamente. Vale, compañero, lo hemos hecho muy bien. Vamos a hacer, como siempre, los muritos. Y listo, calisto. Vale, chicos, como siempre, ya sabéis, tenemos que reventar el botón de la nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si damos al reto de 20.000 likes, seremos ricos nosotros también. Seremos millonarios, como ese hombre de ahí, que tiene un edificio para él solo, porque es de su compañía. Y viste ahí todo en plan emperchado con sus cositas y tal. O sea, que reventar el botón de like, ¿vale? Es un interpeer, chaval. Sí, sí, chaval. Y muy importante, ¿vale? También suscribiros al canal y tenéis el canal de Nacho abajo en la descripción, ¿vale? Very important thing, ¿vale? To know. Vale, a ver. Por aquí, vale, creo que vamos a hacer la segunda planta. La vamos a hacer exactamente por este lugar aquí, que cuadra justo con el centro de la casa. Ahí estamos perfectamente. Hago ya la escalera hacia aquí. Vale, perfecto. Me sobraría una escalera, que me nos da igual. Y luego, vale, pues eso. Escalera. Un momento, a ver. Aquí abajo, ¿qué vamos a hacer? Hacemos el salón y la cocina, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, por aquí iría ya la segunda planta, ¿vale? Compañerístico. Vale, por aquí. Oye, amigo, ¿cómo que...? O sea, el tío nos dijo, ¿vale? Nos dijo lo siguiente. Tenéis que hacer una base para protegerme. Entonces, ¿qué pasa? Que luego habrá que meterlo aquí dentro de alguna forma o... O sea... No lo sé, pero yo sinceramente voto por no mover un dedo en esa casa. Vale, vale, vale. Pero, oye, ¿qué es eso? ¿Has conseguido un logro, compañero? ¿Qué logro has conseguido? ¿Has visto? ¿Has visto, chaval? Porque había puesto una radio, tal, y madre mía. Te has puesto una radio y te ha dado un logro. O sea... O sea... O sea, otro, madre mía. Madre mía, guapo los logros. Pero, oye, ¿y eso de dónde sale ahora? ¿Por qué? ¿Por qué estás dando logros? O sea... Quién sabe, amigo. Lo tengo que decir, no puedo decírtelo. Bueno, a ver, compañero. Yo estoy terminando de hacer el suelo de segunda planta. Ahora me pondré a hacer la cocina, ¿vale? Y tú ya estás ahí con el modo decorazado activado. Así que te voy a echar una mano por aquí. Mira, yo tengo hasta cosas... Tengo una cuna, tío. ¿Para qué quiero yo una cuna? Lo voy a pillar. Buena pregunta. Esto lo primero. Esto, esto y esto. Vale, ¿qué más es de la cocina? El fregadero. ¿Qué más? Ah, el horno, por supuesto. El microondas. Y una batidora. Dora, dora, dora. La batidora. Vale, a ver, esto por aquí. Vale, perfecto. Tenemos tres de estos. Uno, dos y tres. Vale, ahí estamos. Uno, dos. Esto va por aquí y aquí. Vale, ahí estamos. Muy bien, vale. Aquí tenemos la cocinita. Pero espérate, compañero. No pongas todo lleno de esto porque hay que poner la mesa todavía. A ver, creo que aquí exactamente... A ver, creo que aquí iría una. A ver, a ver. Espera, espera. Que lo hago con mi super fuerza. Espera, espera. A ver, aquí iría. Vale, perfecto. Vale, aquí, aquí. Vale. A ver, cuidado. Vale, estamos perfectos, compañero. Vale, pues algo así. O sea, ¿qué te parece? O sea... Perfecto, perfecto, amigo. Perfecto, perfecto. Vale, tenemos aquí el comedor. Toma, me ha sobrado esa carpet de ahí, ¿vale? Y a ver, ¿qué más tengo? Tengo un microondas que lo voy a poner por aquí. A ver, ahí está el microondas. Y por aquí tengo la batidora, compañero. La micro guabe. La micro guabe, compañero. A ver, vale, ¿qué más tengo? Tengo las lámparas, ¿vale? Para iluminar. Así que voy a poner una lámpara por aquí. Eh, otra lámpara por aquí mismamente. Las puertas las tengo yo, claro. La casa no tenía puertas, ¿vale? Y, a ver, por último. Eh, solo me quedan 49 bloques. Así que vas a tener que hacer la parte de arriba tú solo. Crack, básicamente. Bueno, amigo. Vale, por aquí. A ver, el baño. El baño creo que va a llegar desde esta parte hasta... Exactamente hasta aquí, tío. Para que sea más o menos un baño grandito, ¿vale? Aquí iría la puerta. Vale, aquí tenemos el otro muro. Very important thing, ¿vale? To know. Y, no sé, compañero. O sea, a ver. Oye, yo me pregunto siempre una cosa. ¿Por qué a ti siempre te dan las cosas buenas y a mí no? O sea, a mí no me dan ningún logro, tío. A mí no me ha salido nada en el chat de que he conseguido no sé qué, no sé cuánto. Normal, porque tú no te mereces conseguirlo. ¿Cómo que no me merezco conseguirlo? No, no. Pero si estoy haciéndome la base como tú. Dios mío, que se me quedan 17 bloques. Da igual. Bueno, crack, te toca a ti terminar esto, porque ya con 17 bloques no me da para nada. A ver, tengo el baño, ¿no? Tengo el baño, así que vamos a poner por aquí. A ver, todo esto muy, muy, muy rápido, ¿vale? Me quedaría ahí el cajón encerrado. A ver, vamos a poner la duchita por aquí. O sea, la bañera. Una duda, ¿por qué? A ver, va a decir, porque el baño está en la habitación. O sea, nada más. Mira, me han dado un logro, compañero. Pues, a ver, porque es que es tan grande que digo, vamos a hacer un baño grandote, compañero. Tienes que poner el resto de cristales, cracken. Ya, ya, bueno, los cristales sí tengo, tengo un stack. Lo que no tenía ya eran bloques de esos normales. A ver, voy a poner. Y esto por aquí. Vale, tenemos aquí esto. Lo pongo así. Y esto último, pues, lo pondré aquí mismamente. Vale, perfecto. Solo faltaría hacer el techamen y ya está. A ver, esto por aquí. El quecho. Vale, ahí estamos. Perfecto. Y ahora esto, esto, esto y esto. Vale, perfecto, compañero. Vale. Solo quedaría ese techo. Esto por aquí, ¿vale? Que sería que tú pusieras el dormitorio, que creo que lo tienes tú encima. Y ya hemos terminado con nuestra base, crack. Así es, compañero. Una base mágica. Solo faltaría ir a por el señor este. ¿Cómo se llamaba? El don pesetero, tío. El don pesetero, sí. Vale. Ah, no, mira, tengo una cuna y, bueno, las lámparas. Vale, voy a poner iluminación por aquí, otra de iluminación por aquí y ya está. Vale, tengo una cunita, crack. A ver, un momento. Oye, a todo esto, espérate. Es que antes me quedé un poco rayado porque vi algo aquí por fuera que me pareció un poco extraño, tío. No sé si te diste cuenta. O sea, el muro este, espérate a ver. El muro, el muro, ¿cuál era? ¿Era este muro? Hmm, pues yo no veo nada extraño en este muro, tío. No se pensaba que el bloque estaba como un poco podrido por dentro o algo así. No sé, una cosa un poco larga, compañero. Sí, a ver, un poco loco sí que estoy, ¿vale? Pero bueno, tú me quieres igual, ¿no, compañero? Sí, 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 ya construí todo. Mira, 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 mira. Tenemos aquí la cuna para nuestro futuro, hijo, compañero. Vale, ahora lo que faltaría, ¿vale? Espérate, aparte de iluminar, que lo voy a hacer ahora, ¿vale? Sería traer a Don Pesetero hacia aquí. O sea, que tienes que ir a buscarle, compañero. ¿Qué te parece? ¿Puedes traer a Don Pesetero? Sí, voy a ir a traerle, a ver. Espérate. Es que no sé, nuestro trabajo consiste en eso, crack. Para esto por aquí, para esto por acá. Vale, creo que esto ya estaría todo terminado. El baño está listo. El dormitorio también está listo. Y luego abajo pues tenemos las cositas. Hombre, la cuna la tenemos, pues no sé para qué, pero bueno, la hemos puesto. Pues como nos lo han dado, pues la colocamos ahí. Encima nos ha quedado una casa muy, muy cool, tío. Aquí en medio de la ciudad, tal. Tenemos una soinera en frente. Ahí, quieto, ahí. No te muevas. ¿Qué, qué, qué? ¿Ya lo has traído, Don Pesetero? Hola, compañero, ¿qué tal? A mí no, si está aquí. Hola, ¿qué tal? Oye, que ya que hemos terminado de hacer la base, creo que... Bueno, ustedes están por hacer los oídos, por si acaso, ¿vale? Don Pesetero. Voy para arriba, Nacho. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a hacer cosas, ¿vale? Ah, espera, quiero hacer... No, 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 no. Oye, ¿puedes cerrar un poquito la puerta? No, no lo hagas. No te tires. Sí. Vale, gracias, Crash. Ay, y ahora a relajarse un poco. Vale, ya está, amigo. Ya ha terminado. Venga, ya puedes venir a hacer lo que tú quieras. Compañero, ¿qué pasa? Amigo. ¿Qué pasa, qué pasa, Crash? ¿Qué pasa? Ven a ver esto. ¿Qué te ha hecho? Hola, Don Pesetero, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? ¡Amigo! ¡Es el tsunami de dólares! ¡Mira! Pero, what the fuck, tío. Pero mira cuántos dólares vienen por ahí, compañero. ¡Hombre mío, aquí es más alto que el edificio y todo el tsunami, tío! Pero, what the fuck, fuck. Pero es que hay muchísimos, ¿eh? Pero sí que vienen un montón de dólares por aquí, tío. Pero mira eso. Pero, tío, ¿qué vienen allá a lo lejos? ¿Y ahora qué hacemos? O sea, vale, a ver. Oye, ¿tanto dinero tiene ese tío? No sé, hombre. Yo lo veía como en plan... A ver, es un señor mayor. Es normal que haya reunido ya mucha fortuna a lo largo de su vida, compañero. Tío, ¿tanta fortuna? Es que no sé, tío. Es que si cogemos un poco de eso, ¿cuánto puede ser? ¿Mil dólares? ¿2.000 dólares? Yo creo que un puñado. ¿No compramos el iPhone X? ¿Una casa? ¿Un Ferrari? Yo creo que un puñado a lo mejor ya son 1.000 dólares, ¿eh? Porque hay cosas ahí flotando. ¿Esas son tortugas? Tortugas. A ver, también les gusta el dinero, ¿vale? Estoy viendo algo ahí flotando. Tío, qué cosa más rara. Fácil de un momento. ¿Qué es eso? Pero, what the fuck. Es una tortuga, es una tortuga, amigo. No, no, es tanto dinero que se está volviendo esto loco, tío. Pero, mira esto, mira. Mira cuántos dólares, amigo. Pero, what the fuck. Pero, a ver, amigo. ¿Qué hacemos, tío? Es que, no sé, nunca había estado tanto dinero juntos. A ver, escucha. Lo primero que tenemos que hacer es relajarnos, ¿vale? Vamos a relajarnos y empezar con la cabeza. No es nuestro dinero. Así que no podemos coger. ¡Ah, toma por saco! Pero, amigo. Pero, Nacho. Nacho, pero. Eh. Vale. Nacho se ha que meter en un tsunami de dólares. Vale. Y el don pesetero este está en su casa. O sea, en nuestra casa, que diga. Ahí esperando a que pase el tsunami. Y mira, mira cómo viene, tío. Mira cómo viene. Que está, mira, que está serviendo todo a su paso. Mira, las farolas se las lleva por delante. Aquí esto también se lo está yendo por delante. Y Nacho se ha metido ahí. ¡Nacho, sal de ahí y anda, por favor, Nacho! Nacho, que es muy peligroso, tío. Son demasiados billetes. Que te pueden cortar si algunos son nuevos. ¿Nacho? Nacho. Nacho. Vale. Creo que le ha pasado algo, chicos. Creo que le ha pasado algo a Nacho, tío. Se ha metido. ¿Nacho? Nacho, ¿qué? ¿Qué haces, tío? ¿Tienes un traje? Buenos días tenga usted, don Masi. Hola, buenos días, Nacho. ¿Por qué hablas así? ¿A qué se ve esta inoportuna visita, la cual me has realizado en este preciso instante? ¿Cómo que inoportuna visita? No, inoportuna visita no. Por favor, por favor. Continuemos hacia la casa. Eso, eso. Vamos a ir a la base, tío. ¿Dónde has sacado ese traje y esa corona? ¿Este traje? Sí. Este traje lo tengo porque ahora soy un señor. ¿Cómo que un señor? ¿What? Oye, que detrás tú ya hay una tortuga, tío. Anda, es verdad. Hola, ¿qué tal estás, Anselma? ¿Te gustaría tomar un café? ¿Anselma? Anselma, por favor, no me rechaces. Mira, vamos para aquí dentro. Lo que te está esperando, don Pesetero. Hay otro tortuga por ahí arriba. Toma, por las molestias. Gracias. Vale, gracias, pero oye, no soy un botón, es de esos del hotel, ¿eh? Ah, pues toma, entonces un poco más para que puedas introducirte en el mundo. Oye, gracias, amigo, gracias. Vale, voy a guardarlo aquí, ¿vale? Don Pesetero, ya veo que usted también tiene sus dineros en la mano. Sí, claro, sí. Y creo que eso es un pajo de billetes. Si recuerdas bien, ¿vale? Digamos que vinimos aquí y estuviamos construyendo esta base para que don Pesetero esté dentro y luego nos dé dinero. No sé si te acuerdas. Mon Diez, yo no recuerdo nada de eso. ¿Cómo que no? Si a eso hemos venido. De hecho, por eso él está aquí dentro. Y bueno, ahí viene el tsunami de dólares que ya está casi al lado nuestra. Ah, sí, tome, tome, tome. Pero que no quiero más dólares, tío. Nacho, ¿qué te pasa? Nacho, ¿qué haces? ¿Qué ocurre? Nacho, tú no eras así antes. El dinero te ha cambiado, compañero. ¿El dinero me ha cambiado? Sí, el dinero te ha cambiado. O sea, ahora hablas diferente, tío. No seas el tonto, como siempre. Pero, Dios mío, ¿pero cuánto dinero tienes, tío? ¿Pero cómo quiere usted que haga el tonto? Pero, what the fuck, tío. Voy a guardar todo esto, tío. O sea, no, no, es que de hecho ya no quiero ni al dos pesetero este ya, vamos. Al dos pesetero ya los chavos de la casa. Venga, compañero, ya tenemos dinero, crack. ¿Tenemos algún ordenador o un dispositivo de ese estilo? ¿Algún ordenador? No, no, no tenemos nada. Pues desde hoy tenemos uno. ¿Cómo que desde hoy tenemos...? ¡Ostras! Quiero donar este dinero a un gasto benéfico. A ver, donar, cantidad... Oye, pero que a lo tonto, a lo tonto, que viene el tsunami, tío. Que están viniendo muchos dólares sobre nosotros. O sea, Dios mío, pero que ya nos va a aducir esto, tío. Y yo quiero más dólares. ¡Vamos a ello! ¡Pero aquí tiene un montón! ¿Pero qué hace? ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! Pero ya con los que tengo todo suficiente no quiero más. Ya soy feliz, compañero. Pero qué hace, pero deja de tirarme dólares. ¡Corre, que viene el tsunami, venga! ¡Mira, mira, hay flores por ahí! ¡Toma, crack! ¡Nacho! ¡Nacho! Creo que... Un momento. Eh... Vale, creo que... ¡Creo que! ¡Creo que! ¡Creo que Nacho ha muerto! ¡Señor pesetero! ¡Dos peseteros! ¡Que Nacho ha muerto, tío! ¿Y ahora qué hago? ¡Suscríbete al canal!